Hola, buenos días. Bueno, acá estoy y ya coloreé todo el Graffiti 2, el segundo grafiti que estoy haciendo. Le digo grafitis porque se llaman grafitis en los cuadros chiquitos, no es porque es un grafiti clásico sobre un muro, porque es sobre una tela, sobre un cuadro de caballete, pero bueno, le puse eso y bueno, voy a seguir con el mismo nombre. Tienen otros, tienen sus números, eso no lo estoy respetando porque este es el Graffiti 2, pero no me acuerdo si era 4, en los pequeños cuadritos sobre el papel que hice hace unos años, pero bueno, estoy ahora ampliando algunos cuadros y estos me gustaron para ampliarlos para ver qué pasaba cuando estaban grandes. Esta es una tela de 95 x 140 cm. Bueno, ya coloreé todo. El color es bastante parecido, yo lo veo atrás, lo estoy viendo en la pantalla de la computadora, es bastante parecido. No tiene algunas cosas, que no las repito, por ejemplo acá, supuestamente este era más transparente, el fondo, o sea lo que se ve atrás, hasta se veían estas, como estos cables, o estas especies de maderas, o no se bien que son, bueno, se veían, acá no se ven, apenas hay una sombra, porque la idea mía era ver qué pasa con esta textura que hice con espátula, y hacer como una especie de vidrio más opaco, y hasta ahora me gusta como que era. Entonces, esto tiene como una especie de vidrio más opaco, una especie de cosa más espesa, que no se ve tanto para hacia atrás. Después estos cables están más oscuros, que están así como una especie de púas, hasta ahora las dejo así. Esto está bastante parecido, pero no es exacto, porque era muy difícil de copiar, lo mismo que esto, todo esto es cableado así de complejo, lo hice como textura. Y bueno, y ahora lo que viene es el retoque, un poco como estoy haciendo de los demás cuadros, estoy tapando las partes blancas, voy a poner los anteojos, tapo todo lo que es blanco, voy tapando lo blanco, voy tapando lo que es que le falta pintar, voy retocando, todo esto lo había hecho rápida, larga, y ahora vienen las terminaciones, que bueno, yo siempre digo lo mismo en todos los videos, que son peligrosas, porque no se tienen que notar estas respuestas, realmente a mi me gusta que parezca como que está pintado todo casi en un día, o sea, todo así como de una impronta, o sea, no perder eso, no es que quiero que parezca eso, sino no perder esa impronta, esa pincelada larga. Entonces, cada puntito que yo hago acá, puede ser peligroso en el sentido de taparlo. Bueno, este tipo de pintura, así con tanta, con las espátulas, vos corriendo todo, y el dibujo corrido, tiene una onda al expresionismo abstracto, tiene algo de eso, de las espátulas, del chorreado, no es exacto, pero si algo de eso hay. También es un dibujo, o sea, es un dibujo elaborado, o sea, que eso lo contradice al expresionismo abstracto, porque hay un dibujo, no hay una mancha, sino que hay un dibujo que se respeta, y un dibujo además que tiene boceto, en ese sentido, no tiene ese registro de expresionismo abstracto, que quizás sea más improvisado, no sé si la palabra es improvisado, pero sí es una pintura que no se sabe hacia dónde, cómo va a quedar, en ese sentido, no es la palabra improvisado, sino quizás surrealista sería la palabra. Hay un sentido surrealista en el expresionismo abstracto, que acá, en el sentido de la pintura automática, del dibujo automático, que acá no está, porque hay un boceto, hay varios bocetos, hay un boceto de dibujo, después un cuadro pequeño que uso de boceto, y ahora está este cuadro, lo voy ampliando, o sea, en ese sentido no hay una improvisación, o una experimentación, o una experimentación de una acción automática, digamos, surrealista. Digo surrealismo porque, bueno, se hacía ese tipo de trabajo automático, como para que salga algo inconsciente, alguna situación del inconsciente que salga a la luz, en ese dibujo automático, pintura automática, que salga alguna especie de imagen que es inesperada. En este caso no, hay todo un trabajo, que yo lo hice a partir también de los grafitis callejeros, de Buenos Aires y de La Plata, o sea, que también hubo una investigación de un estilo también, también vanguardia, ¿no?, de vanguardia, pero no exactamente surrealista, o automático, o pintura automática, sino que tiene que ver con el desarrollo de una caligrafía, ¿no?, una caligrafía artística, hacia la atracción, definitivamente me interesó ese tipo de grafitis, la caligrafía que va hacia la atracción, y hacia el pop también, ¿no?, hacia la forma, hacia las imágenes pop, o populares, a mí me puede decir. Bueno, hay mucho para retocar, recién lo acabo de terminar, la pincelada rápida, y de cubrir todo, y hay mucho, mucho para retocar, o sea, el próximo día lo voy, lo ataco, en el sentido de retocarlo, lo ataco, lo pinto, y después lo doy vuelta para descansar, eso en el próximo, por lo menos en una semana voy a hacer eso, pinto en general un retoque, y lo hago descansar, lo doy vuelta al cuadro un par de días, y así, una semana o dos, y bueno, vemos cómo va quedando la cosa, y siempre tratando de no perder esta pincelada larga, a eso mantenerlo, a no ser que sea una corrección inevitable, por ejemplo, acá yo tuve que corregir esto, y tuve que realmente borrar, porque este cableado se me iba mucho para acá, me tocaba mucho este, me competía mucho esto con este artefacto, con esta forma, entonces tuve que hacer una separación mayor, y bueno, lo borré, lo borré con lija, o sea, le saqué la textura, y bueno, lo pinto otra vez, esto fue una corrección acá, que acabo de hacer, que fue, lo tuve, fue inevitable, pero si no, tratar de que quede esto así como está, con esta pincelada.